Patria de embrujo añorada Le decían al partir los canarios que emigraron En busca de otros sueños cruzaron el Atlante Llegaron a otras tierras y jamás regresaron a su linda Gran Canaria Con un pañuelo en la mano, madres y novias lloraban Viendo partir el futuro añorando ya el pasado Meses y meses pasaban y cartas que no llegaban Poco a poco se moría la fe y la corta esperanza Gran Canaria con tus palmas eres la dama envidiada Por tu sol y por tu aroma, por lo humilde de tu gente Goza que aires marinero, tierra de volcán y lava Tierra que nubló guardando nuestra isla Gran Canaria Y te canto esta canción A mi patria A mi gran Canaria Este fue un fin de homenaje A todos los emigrantes Se partieron de Nisla Llegaron a Cuba, Venezuela Cruzaron todo el Atlante En busca de mejor vida Pocos pudieron volver A su tierra Gran Canaria Subtitulado por Jnkoil ¡Mi tierra, mi gran Canaria! Siembro sangre por el mundo ¡Mi tierra, mi gran Canaria! De canarios lucheados bien ¡Mi tierra, mi gran Canaria! Hoy añoran a su isla ¡Mi tierra, mi gran Canaria! Ataca y se les invita ¡Mi tierra, mi gran Canaria! A esta tierra que adoramos ¡Mi tierra, mi gran Canaria! Que el isleño es diferente ¡Mi tierra, mi gran Canaria! Aquí yo quiero morir ¡Mi tierra, mi gran Canaria! ¡Gracias!